hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer arrope de uva aquí están los ingredientes que vamos a necesitar después de lavar la uva muy bien lo primero que vamos a hacer es sacarle zumo a la uva para ello vamos a necesitar un exprimidor cuando ya lo tenemos todo exprimido vamos a añadir el orujo de uva que nos ha quedado y vamos a cocerlo durante unos cinco minutos para que acoja más el sabor cuando hayamos servido durante cinco minutos el orujo con la uva vamos a volver a separarlos con un colador y ahora vamos a poner otra vez el zumo de uva para poder poner luego la calabaza y hervirla en el zumo de uva con el orujo de uva yo voy a hacer una mermelada de orujo de uva lo que he hecho es añadir 300 gramos de azúcar al orujo de uva para hacer la mermelada creo que va a quedar genial y ahora vamos a añadir la calabaza al orujo de uva para ello vamos a ponerlo a un fuego medio bajo y lo vamos a tener hirviendo durante unas dos horas y media o tres horas para que se haga el arrope bien yo este arrope lo voy a hacer sin ponerle cal a la calabaza hay veces que se le pone cal entonces se queda más dura por fuera pero yo en este caso la voy a hacer sin usar cal y y Después de casi 3 horas hirviendo la calabaza, el arrope ya está listo. Como veis, este es el resultado. Está muy buena. Os recomiendo que la probéis. Hasta un próximo vídeo. Muchas gracias.